Continuamos en las edades de la piel y hoy hablaremos de los 50 años El envejecer y el cumplir años es un arte y depende de nosotros el cómo queramos cuidar esa piel para mantenernos jóvenes No pretendemos milagros, pero sí el estar este año como si estuviéramos el año pasado o el año anterior Es decir, irle rascando años a la piel Entonces, ¿en qué nos tenemos que centrar en los 50 años? En redensificar la piel La piel con la edad se nos empieza a quedar la cara como un pajaguito Se nos empieza a afinar un poco esto, perdemos aquí masa y la piel se hace mucho más fina Entonces lo que queremos es repulpar, redensificar esta piel Y para eso lo que vamos a utilizar es serum y cremas que lo que hacen es aumentar la densidad de la piel Aumentar la síntesis de hialurónico Podemos utilizar el sésamo, podemos utilizar la orquídea Es decir, utilizar esos productos adecuados para lo que queremos trabajar Y una cosa que yo os diría No pretendáis hacerlo todo a la vez Es decir, si ahora queremos trabajar la redensificación, trabajamos la redensificación Cuando queramos trabajar las manchas lo hacemos en otro momento Y cuando queramos trabajar las arrugas lo hacemos en otro momento Ahora nos centramos en redensificar y darle un poco de volumen y densidad a la piel Para que esté como una uva, que en lugar de que se quede como una pasá Se quede como una uva carnosa, repulpar esa piel ¡Gracias! ¡Gracias!